Dando vueltas por la vida Pensando en ti Y no sé con quién estás Sé que voy deprisa Pero algo en mí No me deja respirar Siento que te pierdo Y es difícil la vida Viviendo mentiras ¿Y dónde está mi refugio? No pertenezco a ningún lugar ¿Dónde está? No recuerdo Ni lloro sangre por llegar Construyo castillos de arena Soy un rey sin reina Construyo castillos de arena En el fondo del mar Y yo construyo castillos de arena Soy un rey sin reina ¿Dónde está? ¿Dónde el tiempo espera? Me pongo de rodillas Lamento que no me quieras escuchar ¿Quién tiene la culpa? Comprendo que mi vicio es fallar Siento que te pierdo Siento que te pierdo Y es difícil la vida Viviendo mentiras ¿Dónde está? ¿Dónde está mi refugio? ¿Dónde está mi refugio? No pertenezco a ningún lugar ¿Dónde está? No recuerdo Y lloro sangre por llegar Construyo castillos de arena Soy un rey sin reina Construyo castillos de arena En el fondo del mar Y yo construyo castillos de arena Soy un rey sin reina Donde el tiempo espera Donde el tiempo espera Construyo castillos de arena Soy un rey sin reina Soy un rey sin reina Construyo castillos de arena Construyo castillos de arena En el fondo del mar Y yo construyo castillos de arena Soy un rey sin reina Donde el tiempo espera Uhhh Donde el tiempo espera Gracias por ver el video